¡Suscríbete al canal! Pronto descubres que las chicas no bailan y que los coches no vuelan. Por eso yo no tengo novia. Hijo, el amor no es como las películas. Ellos viven whisky. Nosotros tomamos bitter gas. Me llamo Fermín y la vida me ha enseñado que sin amor se es más feliz. Hoy es mi cumpleaños. Cumplo 30, pero yo aún me siento joven. Están saliendo pelos en la espalda. Mis antiguos amigos sí que se han hecho viejos. Antes eran fiesteros, inteligentes y realistas. Pero empezó uno, otro y pronto todos habían jurado amor eterno. Ilusos. Con lo maravilloso que es poder disfrutar de la juventud con tus abuelos. Al altar con la que sea. Que para el matrimonio no hace falta amor, solo subordinación. ¿O te crees que yo me casé con tu abuelo por amor? ¿El amor? Ya sé qué es el amor. Lo he sufrido en mis propias carnes. Soy la mujer más feliz del mundo. Genial. No, no lo entiendes. He conocido al hombre de mi vida y no eres tú. No es maravilloso. Todo empieza cuando eres pequeño y piensas que al enamorarte cae confeti del cielo y que las mujeres son tan simples como las aceitunas. Al principio todo es maravilloso. Ellas son bonitas, tiernas y te encantan. Iluso. Cuando ya eres un adicto descubres lo que esconden las aceitunas y las mujeres. Tienen hueso. Mira que... Tenemos que hablar. Eres muy mono, pero te prefiero como amigo. No pienso enamorarme nunca más. Yo no quiero acabar como mi abuelo. Pero mi abuela sigue creyendo en los milagros. Que es algo ridículo. ¿Quieres casarte conmigo? Los milagros no existen. Para algo se inventó la viagra, hijo. Ya solo los chinos creen en el amor eterno. Los chinos... Anda, que menuda estupidez. Creer que se puede encontrar tu media naranja comiendo rollitos de primavera chinos. Camarero. Camarero. ¿Me puede traer mi media naranja? Lo dicho. Los rollitos funcionan. ¿Te gusta el bittercash? ¿Te gusta el bittercash? A mí también me encanta. Y por fin, todo parece una película maravillosa. Chica bonita, ambiente oriental. El hombre es el único ser capaz de tropezar siempre con el mismo hueso. Hijo. El amor y el Viterkas se parecen. Duran poco y acaban siendo amargos. El amor es una farsa. Acabas amargado, soltero y siendo un desgraciado para toda la vida. Y lo que quieres hacer es cantarle las 40 a los que te han vuelto a engañar. ¿Viterkas? No, lo he dejado. No, lo he dejado. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!